Amigos, como siempre, es mucho gusto recibirlos a través de este blog presentado a ustedes por el periódico El Informador y la Escuela de Maquillistas, Acesores de Imagen, Clase y Estilo. El día de hoy les tenemos un tema muy interesante, un tema muy didáctico, en donde Jessica Rodríguez, maquillista de la Escuela Clase y Estilo, nos estará platicando y sobre todo enseñando. Jessica, bienvenida. Hola, muchas gracias. Sí, hoy vamos a ver algunos errores del maquillaje que cometen nuestras amigas y bueno, vamos a tratar de que ya no lo hagan. Exactamente, que obviamente esto lo decimos con todo respeto y es analizar estos errores, desde luego aquí lo que se trata es de aprender. Pues empezamos Jessica, ¿cuáles son los errores más frecuentes? Mira, yo sigo viendo a muchas de nuestras amigas el corrector blanco en la ojera, el corrector blanco yo les recuerdo que no me va a dar cubrimiento, me va a dar pura luz, entonces parecemos mapaches, con todo el respeto, pero de preferencia ya no lo hagan. Si vemos aquí en Erika, nuestra modelo del día de hoy, gracias Erika. Está guapísima, por cierto. Ay, muchas gracias. Trae mucha luz, el que ella necesita, bueno y todas, para que no se metan en tantos rollos de los tonos, utilicen un tono beige, que ese me va a dar luz y me va a dar cubrimiento. Yo aquí le voy a tratar de tapar ese blanco que trae, ese muy claro y toco. También hay que hacerlo con tocaditas, no hay que tallar para que no irritar nuestro ojo. Se fijan cómo va cambiando, que ya no se ve tan claro. Otro de los errores más comunes que hacen es el delineado. El delineado, siguen la línea del ojo, si ven a Erika, se ve el ojo caído y el otro se ve normal. Si ustedes dicen, ay, es que esa colita no me sale, no me sale, entonces no se metan en problemas y no la hagan. Lleguen hasta donde está la última pestaña, hasta ahí dejen su delineado. Ya que si quieren hacer la famosa colita para abrir el ojo y levantarlo, entonces usen como guía el delineado o la línea inferior ligeramente inclinada hacia mi ceja. Aquí estoy dejando, ciérrame, aquí estoy dejando el ángulo que yo ya marqué, la línea que estaba marcada con el error, para que vean la diferencia de una línea y la otra. Fíjense cómo una cae totalmente y la otra levanta. Ábreme el ojo y vemos cómo cambia el ojo. También me preguntan mucho si se pueden maquillar o delinear con lápices. Lo pueden hacer, pero yo les recomiendo que me sellen ese lápiz. Ustedes hacen su delineado y para que no les manche arriba, lo sellen con sombra, tal cual la sombra, con una brochita o con la esponjita que vienen, con eso es más que suficiente. Otro que es muy marcado. Bueno, en este caso, antes de continuar con el siguiente paso, Jessica, aquí, bueno, me imagino de cualquier manera, ¿le quitaríamos con una esponja el delineado hacia abajo? Ese lo estoy dejando ahí para que nuestras amigas vean la diferencia de cómo bajan, que la línea que baja es el error, que no debemos de hacerlo de esa manera. Y el que debemos de hacer es hacia arriba, ligeramente inclinada hacia mi ceja, porque luego también he visto que hacen como una U, entonces tampoco está bien. Aquí se los estoy dejando para que vean la diferencia. Excelente, muy bien, muy bien. Después, entonces, ¿cuál sí sería otro grave error que todavía tienen algunas damitas a la hora de maquillarse? Otro error que yo sigo viendo mucho en la calle con nuestras amigas es el delineado de labios, que le llaman la moda de Kipi Casado o de Verónica Castro. Se lo hacen en un fuchsia, en un tinto, en un café o hasta en un café muy oscuro, y el labial lo usan muy suavecito. Eso ya no se usa. Ustedes pueden delinearse con lo que quieran, con los tonos que les gusten. Me dicen, Jessica, pero no tengo pinceles. Ok, con tu mismo delineador, con la tapita, entonces, ahí está delineado el ojo, entonces, con la misma tapita yo voy a ir delineando o hasta con el dedo incluso, sin hacer presión, difumino liger hacia adentro. Obviamente no voy a difuminar para afuera, ¿verdad? Y ahí estoy dándole un color, le estoy dando tono a mi labio. Bueno, si ustedes quieren usar el labio muy suavecito, entonces yo les recomiendo que no metan estos delineadores, que metan un delineador natural para evitar ese problemita. Entonces, estamos viendo cómo con la tapita puedo difuminar con el pincel o incluso hasta con el dedo. ¿Se fijan? Estoy marcando, estoy dándole color al labio. Y encima de esto yo ya puedo aplicar un labial o un gloss, lo que les agrade. Yo aquí voy a difuminar un poquito más, para que vean la diferencia entre uno y otro. Se ve más bonito, se sigue viendo delineado, pero sigue, es más lindo. Así es, y muy linda se ve aquí, Erika, guapísima, con todos estos tips que Jessica Rodríguez, maquillista de la Escuela Clase y Estilo, quien además es diseñadora de modas, empresaria, asesora de imagen y maquillista. Desde luego, pues nos ha dado estos tips que yo estoy seguro les van a ser de su utilidad. Si alguien quiere conocer más en la Escuela Clase y Estilo, tenemos cursos padrísimos, por supuesto, de primer nivel, para todas aquellas mujeres que quieran actualizar su forma de maquillarse. Siempre es importante, señoras, que estén a la vanguardia. Ya lo decía Jessica Rodríguez, ni como Piquiqui Casado en Paz Descanse, ni como Verónica Castro, la moda en el maquillaje cambia, cambia y constantemente. Entonces, una actualización va a ser muy importante en los cursos de personalidad con automaquillaje de la Escuela Clase y Estilo, o quien desee convertirse en un maquillista profesional, lo podrá hacer. Tenemos de regalo cinco medias becas en el teléfono 33, es la clave. En primer lugar, quien ve este blog fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, sabemos que nos ven en muchas partes del país y del mundo. Hay que marcar, si nos ves fuera de México, el signo de más, después 52, 33, 31, 22, 35, 10. El signo de más, 52, 33, 31, 22, 35, 10. Y en la República Mexicana, 0133, 31, 22, 35, 10. O en el Facebook, que es mundial. Facebook, Escuela, Clase y Estilo, donde también puedes ganarte estas medias becas para estudiar maquillista profesional o el curso padrísimo de personalidad con automaquillaje. Muchas gracias a todo el staff que hace posible esta grabación, este blog. Gracias, Erika, nuestra modelo. Gracias, Jessica, la maquillista. Muchas gracias. Y a todo el equipo, insisto, gracias por su apoyo. Gracias también a C7, Sistema Galiciense de Radio y Televisión, por las facilidades otorgadas en la realización de esta grabación. Y a todo el staff. Sigan consultando los diferentes blogs de El Periódico El Informador. El Periódico El Informador.